Hola chicas, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa trenza holandesa o una francesa invertida y para empezar lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro cabello en dos y desenredarlo muy muy bien Vamos a hacer un triángulo al inicio del cabello y vamos a dividir ese mechón en tres partes Esta trenza lo diferente que tiene es que los laterales los vamos a pasar siempre por debajo del del medio Vamos a empezar a tomar cabello, lo pasamos por debajo del medio Del otro lado tomamos cabello, lo pasamos otra vez por debajo del del medio y vamos así sucesivamente, es muy muy fácil de hacer, solo se necesita un poquito de práctica y créeme que después se te va a hacer más fácil hacer esta trenza invertida que la normal que sería la francesa Tomamos cabello, pasamos por debajo del medio, volvemos a tomar cabello del otro lado y pasamos por abajo del del medio Siempre vamos a tomar cabello de los laterales para alimentar la trenza Este peinado es muy fácil de hacer, se ve muy bonito y además si llevas todo el día con él y luego te sueltas el cabello te deja unas ondas en el cabello espectaculares que yo la suelo utilizar muchísimo Luego terminan de hacer su trenza normal, la pueden hacer normal pero yo prefiero terminarla de hacer totalmente invertida así practico y lo único que tienen que hacer es repetir el mismo procedimiento en el otro lado del cabello o si hicieron una sola trenza ya están listas Recuerden que los pasos son muy sencillos, empezar el inicio del cabello a una especie de triángulo dividirlo en tres, alimentar siempre las del laterales y pasarlas por debajo de las del medio Y bueno chicas, así quedó la trenza, espero que les gustara Si te gustó dale like, compártelo por todas tus redes sociales Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y si haces esta trenza por favor compártela conmigo a través de Instagram o de Facebook Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video ¡Chao! Hola a todos, bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso mooncake de Nutella en el microondas que está para chuparse los dedos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!